Esta es la carretera troncal del norte, utilizada a diario por miles de automovilistas. La carretera que conduce a Santa Ana es otra de las más utilizadas. Estas tienen algo en común. Son donde más se registran accidentes automovilísticos según autoridades de tránsito. Y es que imágenes como esta se han vuelto frecuentes en los últimos días. Cada hora en el país se registran 3.2 accidentes viales. En promedio mueren tres personas al día. Y es la segunda causa de muerte en las personas entre 15 y 44 años, es decir, en plena edad productiva. En lo que va del año, eso ha tenido un costo de más o menos 6,5 millones de dólares. Un dato que llama la atención es que el 60% de las víctimas son los peatones, mientras que el otro 40%, los automovilistas. Según autoridades, las tres principales causas de accidentes viales son la disección al volante, la excesiva velocidad y la invasión de carril. Ante este tipo de situaciones, autoridades aseguran incrementarán esfuerzos para evitar que casos como estos sigan sucediendo. A la fecha ya estamos registrando 410 mil infracciones de tránsito a nivel nacional contra 372 mil el año pasado. Los esfuerzos que se realizan son conjuntamente con la Subdirección de Tránsito de la PNC, que tiene que ver con incrementar controles antidoping, que tiene que ver con incrementar controles en carretera para velocidad. Autoridades indicaron que los accidentes viales han registrado una disminución del 18% entre 2009 y 2012, aunque dicen este año se contabilizan 30 muertes más en comparación con el año anterior. Hasta la fecha se contabilizan 18 mil 612 accidentes de tránsito a escala nacional. Estos han dejado como saldo trágico 855 víctimas mortales. Roberto Cardoza, TCS Noticias.